Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 17 de Agosto Mas tú, Jehová, para siempre eres el Altísimo. Salmos 92, versículo 8 Me gusta cantar, en especial esos himnos antiguos de la Iglesia que exaltan y magnifican al Dios que amo. Hace poco escuché algo de la nueva música que hoy está en auge, sobre todo en las iglesias evangélicas. En lo personal, me cuesta unirme a los demás para cantar algunos de esos nuevos coros. Disfruto de los himnos antiguos, canto desafinado alguno de ellos, como parte de mi adoración cotidiana. Eso es parte de mi conexión con el Dios al que sirvo. Mi conflicto es que cuando dejas los antiguos himnos de Wesley, Montgomery, Watts y otros que ponen énfasis en el Tú eres, Tú eres, Tú eres, oh Dios, Tú eres, pasas a otro lugar. El tema de muchos de los coros del fundamentalismo moderno de hoy es Yo soy, yo soy, yo soy. Me duele el estómago con tanto yo soy. Sé que podemos dar testimonio y que es nuestro derecho, Y en ocasiones, un buen himno es un testimonio. Creo que nos pasamos de la raya como lo hemos hecho con casi todo lo demás. Mi objetivo es volver a Tú eres, oh Dios, Tú eres. Cuando Cristo venga con voces de aclamación y me lleve a casa, qué alegría llenará mi corazón. Entonces, he de inclinarme en adoración humilde, proclamando, Dios mío, qué grande eres Tú. Karl Bokber Oremos Espíritu Santo, hoy mi corazón tiene por delante el reto de exaltar el nombre del Señor Jesucristo en alabanza. Lo único que puedo decir simplemente es, qué grande eres Tú, oh Dios. Amén. Amén. Gracias por ver el video